Siento que me desconoces Siento que tocar el amor te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como chedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Y algún día en el alma nos unía Ya no está, nunca está Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Mi presencia aquí me está matando De sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no logro Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se ha perdido en los colores Ya tus manos no me tratan Y me lastima ver que intentas rescatar Y algún día en el alma nos unía Ya no está, nunca está Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando De sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y ver que aún conmigo cayó Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando De sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr No te voy a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad